Y Parralde en la galería. 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 Parralde en la galería. Parralde en la galería. Y Parralde en la galería. Y Parralde en la galería. Parralde en la galería. Y Parralde en la galería. Y Parralde en la galería. Y Parralde. Parralde en la galería. Parralde en la galería. Parralde en la galería. Parralde en la galería. Y Parralde en la galería. 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 a Itziari Tuño, que es una de las pocas personas que siempre tuitea o redacta posts así, es siempre en Euskara, primero, y eso que tiene, más de dos millones de seguidores, pero siempre en Euskara, y me ha dicho que también ahora le contestan desde todo el planeta, intentan hacer algo, una respuesta en Euskara, con Google Translate, o con todos los servicios que tenemos ahora al alcance, y siempre, pues, esa reivindicación, en este caso sobre el Euskara, pero sobre todo se han juntado para formar un dúo, Anethe Goyen e Itziari Tuño, a favor de las mujeres, y en este disco Emaste, una canción que va a sonar muchísimo, y tenemos aquí, pues, la exclusiva, ¿no? Eso es, con esta canción, no es no. Vale, y has charlado con An, como decíamos, y tenemos aquí la entrevista, claro. Y está encantada por hacer este primer recital, ese primer concierto, el martes de la semana que viene, dentro de pocos días, aquí en el Teatro Arriaga de Bilbao, le escuchamos. Con ganas y con miedo también, porque es un concierto de preestreno, el disco sale, va a salir en febrero después, y en el Arriaga vamos a presentar un poco antes, por la primera vez, estas canciones del disco nuevo. Y en el escenario te va a acompañar a Itziari Tuño, ¿verdad? Sí, va a, ha aceptado nuestra imitación para cantar el single del disco, que se llama No es No, porque el tema del disco es la mujer, se llama Emaste, y hemos grabado juntas una canción que se llama No es No, esta es, que habla de las violencias sexistas y machistas hechas a las mujeres, y estará Itziari en el escenario para cantar con nosotros esta canción, y también estarán los coros, las voces vascas, las nuevas, jóvenes y profesionales, y también nuestros guitarristas, Antonio Jiménez y Jérôme Levatua. Durante estos años has cantado muchísimos temas, en varios idiomas además, pero ¿por qué has querido subrayar esta lacra de la violencia machista en esta ocasión? La idea nació cuando vi la historia de la manada en Pamplona en 2016, eso me ha mucho marcado, y pues la canción ha venido muy pronto, las letras, y mi guitarrista tenía un tema, y pues fue, hemos escrito muy pronto esta canción, y también conocí a la historia de Nagore Lafar, y también durante las fiestas de Pamplona, y a mí me encantan estas fiestas, y pues es un tema general que me molesta mucho esta cosa de obligar a una mujer a hacer cosas, y eso no se puede, no se puede más, ¿verdad? Hay cosas, hay un respeto que tener, y una mujer si dice no, es no, punto final. Y estas cosas, esta canción habla de eso, del derecho de disponer de su cuerpo, del derecho de decidir, y del derecho de la obligación de, de estar libre como, como mujer. Y en el disco también, bueno, se hablará de la mujer en, con muchas facetas, ¿verdad? Dolores Ibarruri, Chipitiapa también, una canción sobre la transmisión. Son temas que quería evocar, soy madre desde dos años, entonces escribí una canción que se llama Chipitiapa sobre mi hijo, que quería, a veces cuando lo miro, estoy imaginando su futuro, y hay también un homenaje a Dolores Ibarruri, porque hay muchas mujeres en la historia vasca, que hicieron muchas cosas importantes, históricas, y el no pasarán, que ya ha gritado en 1936 en el Ministerio Interior, pues son cosas importantes para la historia, me parece, y entonces tenemos una canción que se llama No pasarán, tenemos también canciones de amor, una en francesa que se llama Le Vida, una, hemos cantado Maite, que me encanta, tenemos cosas tristes de la mujer, como el tema de No es No, tenemos una canción que se llama Echiri, que es la trata de la violencia de género en la pareja, en la casa, y el No es No, claro, pues cosas muy importantes y bastante tristes, y cosas de felicidad como la maternidad, el amor, y los viajes, y la revolución. Estamos hablando con Anneche Goyen, la cantante de Dona Paleuz en Pale, pero ahora vives aquí, en Vidarte, en la costa de Lapurdi, de hecho estamos muy cerca de la playa, es un lugar que te gusta mucho, ¿verdad? Sí, se llama en Magba Kea, una casa en Vidarte, en la que, 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 que pertenece a un amigo mío, y hacemos, hemos hecho rodajes aquí de videoclip, y también programas para de televisión, y es, me parece un lugar fantástico, porque la arquitectura es tradicional, y pues estás muy cerquita del mar, y me encanta esta casa. Y también, eh, los alrededores para hacer running y pasear por aquí, ¿verdad? Sí, es, running, paddleboard, si hay, puedes, hay muchas posibilidades aquí. Para entrenar y para preparar este concierto, por lo tanto, el martes, a las siete de la tarde, en el Teatro Arriaga en Bilbao, una plaza, me imagino, impresionante, o muy interesante para ti, porque en Bilbao tienes un público que te sigue de cerca, ¿verdad? Sí, me encanta este Teatro de la Arriaga, ¿sabes? Me da mucho miedo, porque es como un Olimpia vasco, casi, este teatro, y tiene unas disposiciones muy especiales, como si, me parece esta sala como, como si fuiste en una plaza de toros, y tú, sol, sola abajo, y la gente arriba, un poco frente, y, me da mucho miedo esta sala, pero es, tiene un ambiente particular, una atmósfera particular. Gracias, Aneche Goyen, Mila Milesker, ¿qué tal? ¿Has cerrado? Bueno, pues ya nos entran muchísimas más ganas de ver el concierto después de escuchar la entrevista que le has hecho a Aneche Goyen, y tienes más música, ¿no? Porque no nos vas a dejar solo con una canción. Eso es, y dentro de poco Aneche Goyen va a presentar también el videoclip que ha realizado con Itziar y Tuño, alguna que otra sorpresa de la que volveremos a hablar, y también en este clip estará Jean-Pierre Pernod, es un periodista muy conocido en París, en Francia, y también ahí están, y la Esquiserra, ¿no? Nuestra compañera de TV1, de AOSAO, y África Baeta también, que presenta el Teleberry, por lo tanto, muchas caras conocidas, los actores de Wassen, también de Euskal Televista. Aneche Goyen, la verdad es que siempre consigue juntar así a gente distinta de ambos lados del Vidasoa, siempre tiene alguna colaboración, en este caso con Itziar y Tuño, con todas esas cantantes, y en este caso yo creo que es para una buena causa, ¿no?, para aportar algo a favor de esa reflexión que tenemos que hacer todos, porque tenemos un papel muy importante desde los medios de comunicación, y intentamos aportar mucho, pero hay que hacer más, y es lo que intentan hacer a través de este nuevo disco, Emaste, y de esos dos conciertos. ¿Y con qué nos vamos, entonces? Pues nos vamos con ese single del nuevo álbum, Emaste, no es no, es el dúo que han creado Itziar y Tuño y Aneche Goyen, y una música, me parece, que vamos a escuchar mucho, porque es, ¿cómo se dice?, pegadiza, ¿no?, que se te queda un poco así, la verdad es que el tema es muy importante, y la sintonía, la música, el ritmo, precioso. Pues así nos vamos, que tengas feliz semana. On giza, begoña, mi descaer. Zuri. 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 ¡No! ¡No! ¡Es no! ¡No! 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 ¡Es no! Te lo digo y de nuevo. ¡No! 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 ¡Es no! ¡No! ¡Es no! ¡No! ¡No! ¡No!z